Música Hola, bienvenidos, ¿cómo estáis todos? Espero que estéis muy, muy bien Estamos con un nuevo vídeo de Arellano Sajan, Malo Rosajan Va teniendo varios nombres, ya sabéis que va cambiando Y voy a dedicar un saludo a Juan Francisco Romero Mejías Que es el que prácticamente está muy interesado en este vídeo Se trata nada y nada menos que de esto, ¿vale? Aunque el evento prácticamente haya terminado La duda que tiene es si es mejor Goku Black, ¿vale? O Shinny C18 Vamos a mirar esa duda ¿Y dónde la vamos a mirar? Pues la vamos a mirar en el libro, ¿vale? También vemos que han introducido a Broly Vamos a ir con Goku Black y luego vamos a ir con Shin C18 Vamos a darle Aquí vamos a ver, tiene una actitud de 34 Un ataque de 24.000 Y un HP de 209.000 Y vamos a ver también los personajes Digamos que le apoyan Que también hay que tenerlo muy en cuenta A la hora de sacar un personaje Por ejemplo, tenemos a Goku en Mega Guerrero En tercer nivel de Super Saiyan Como queráis decirlo, estaría Trunks Estaría Majin Vegeta Es decir, Vegeta controlado por Babidi Y estaría Verus Que lo llaman aquí, pero no es Verus No me acuerdo ahora mismo del nombre No me sale De Dragon Ball Super De la nueva saga ¿Vale? Esos son los personajes que le apoyan Y vamos a ver sus habilidades Aquí vemos que va a incrementar La primera es Incrementa todos los atributos en un 20% Y va a devaluar Es decir, va a bajar la defensa De todos los enemigos un 20% Durante 6 segundos Esa es su primera habilidad Después nos vamos a ir a la segunda Que va a hacer un 141% de daño mágico A los enemigos que estén dentro de su rango Y va a incrementar La velocidad de ataque ¿Vale? La velocidad de ataque A SPD es velocidad de ataque Un 30% durante un corto periodo de tiempo A Goku Black Vamos con la siguiente Va a invocar un poder misterioso Que va a hacer 188% de daño mágico A los enemigos que estén dentro del rango Vamos con la cuarta Lo que va a hacer es Un 216% de daño Durante un cierto periodo de tiempo Al enemigo elegido Y aparte lo va a aturdir Durante unos 3 segundos Y va a reducir El ataque La velocidad de ataque Y la velocidad De movimiento ¿Vale? Un 60% Al enemigo ¿Vale? No a nosotros Sino al enemigo Y La última Lo que va a hacer es Una potente Digamos Skill ¿Vale? Una potente habilidad Elegiendo a un enemigo ¿Vale? Y va a incrementar Su furia En 40 puntos ¿Vale? Lo que va a hacer es Incrementar Pues digamos Digamos La furia Se va con Se va a Responder Con digamos La fuerza Del personaje Y la va a incrementar En 40 puntos ¿Vale? Pero también Lo que va a hacer es Que Esta bola Incrementa Furia Y también va a atacar Absolutamente A todos Los enemigos De igual Donde estén No tiene rango O sea que Es de alcance total Vamos a ir ahora A sin 18 Ahí vemos Tienen más ataque Pero Tienen menos vida La actitud Es 35 Y si no me equivoco Goku Black Era 34 O sea que Sin Android Tiene más Y vemos que los personajes Pues En mi caso Pues los tendría Todos Que esto también Es muy importante Vamos a ver Las skills ¿Vale? Creará Con las dos manos Una bola Etcétera Etcétera De 250 De daño mágico Que va a hacer Daño A una línea De enemigos Es decir A enemigos Que estén En paralelo Como Cuando ataca C18 ¿Vale? Es como El ataque Del C18 Normal Del de 6 estrellas Que a toda la línea Le lanza Los discos Infernales Por poneros un ejemplo Pues C18 Va a hacer lo mismo Con un 255 Por ciento De daño mágico A todos los enemigos Que estén En línea En ese momento Con ella Cuando lance La habilidad La siguiente Va a generar Una bolada De aquí De 150 Por ciento De daño mágico Que va a Dar a todos Los enemigos Que tenga En rango ¿Vale? Esto es rango El rango Suele ser Hablamos de rango De diámetro Circular Y va a hacer 150 por ciento De daño mágico A todos Los enemigos Que se encuentren En ese rango En ese diámetro La siguiente Va a hacer Un ciento Va a hacer Un ciento ochenta Por ciento De daño mágico A los enemigos Y va a reducir La velocidad De Movimiento De los enemigos Un treinta por ciento Y La resistencia Al daño mágico Un treinta y cinco Por ciento También Es decir Bastante bueno Esto Durante un corto Período de tiempo Normal Si lo hace Durante largo Es una manta Siguiente Esto Va a crear Otra bola de energía Con las dos manos ¿Vale? Va a hacer 160 por ciento De daño mágico No hay más nada Y la última Lo que va a hacer Es Añadir Protección A ella misma ¿Vale? Y va a absorber El quince por ciento Del daño Equivalente A su máximo A su máximo Vida A su máximo HP De Life Kill Que esté usando El enemigo En ese momento Es decir El quince por ciento Del daño Que nos pueda hacer El enemigo Pues Esta bola Lo va a absorber Y nos va a hacer Un quince por ciento De daño menos Esta bola Dura Un solo Segundo Bien Ahora vienen Las comparaciones O va a tener Que está saliendo C18 Por un lado Y Goku Black Por el otro Y Ambos son muy buenos La actitud De C18 Es un punto Mejor Tiene Más ataque Tiene Más vida Luego Velocidad De movimiento Velocidad De ataque El crítico La energía De hit Se tienen en cuenta ¿Vale? Pero Lo más importante Son Ataque Y HP Más o menos En lo que se mira Y la velocidad De ataque Y de movimiento Pero en cuestión De sacar A personajes Pues C18 Lo tenemos Más fácil Porque son personajes Más accesibles Kering Goku Super Saga Cell Y Super Saiyan Gohan Cuando venció A Célula Son mucho más Accesibles Con lo cual Tener Digamos El partner Completo De Shin C18 Es más accesible Que Goku Black Y Tiene Skills Bastante Interesantes Algunas Muy Interesantes Que Podrían Hacernos Decantar Más Por Shin C18 Antes Antes Por Goku Black También En defensa De Goku Black Hay que Decir Que fue un personaje Que salió Antes Que Sin C18 Los dos Son muy Buenos Pero Por Accesibilidad Accesibilidad Por El Ataque Sin Ser 18 Es una buena opción Ya que Sabéis que El partner También aumenta Nuestro ataque Y nuestra Defensa De Personajes Y El DC 18 Es más Accesible Que el De Goku Black Con lo Cuál Goku Black Pues También Tiene El Magic Pen Que Dos personajes Son un poco Menos Accesibles Estaría Goku De Nivel 3 Que es Otro 7 Estrellas Después Estaría Majin Vegetta Que es Otro 7 Estrellas Que no es Difícil De Conseguir Majin Vegetta Goku En Tercer Nivel Ya sería Un poco Más Complicado Vale Y El Dios De Dragon Ball Super Que Juro Por Dios Que No me Sale Ahora el Nombre También Es Menos Accesible Trunja Es Más Accesible Pero También Veis La Actitud Es Menor Que La De C18 Entonces Viendo La Accesibilidad Y Viendo Que C18 Pues A lo Mejor Es Un poco Más Atacante Que Goku Black Por El Momento Hasta Actualizaciones Que Vanen Personajes Cambien Las Estadísticas Etc La Opción Ahora Mismo Pues Sinceramente Lo Estáis Viendo Aquí Y También Estoy Subrayando Digamos Puntos Fuertes De Cada Personaje En Verde Digamos Que De Momento Yo Para Este Evento Pues Me Decantaría Por Sin C18 Sinceramente Os Lo Digo Por El Acceso A Los Personajes También Para El Partner Que Aunque Parezca Una Tontería También Es Muy Importante Porque Los De Sin C18 Son Mucho Más Accesibles Que Los De Goku Black Bien Pues Espero Que Esto Te Haya Servido Amigo Es Mi Evaluación Personal Está Tomada Tanto Por Las Skills Que Tiene Cada Uno Como Ya os Digo Como El Partner De Cada Personaje Para Que Sea Mejorado Y También Por La Actitud En La C18 Aunque Parezca Que Esto No Influye La Actitud Influye Y La De C18 Por Un Solo Punto Es Mejor Que La De Goku Black Con Lo Me Decanto Sinceramente Por C18 Ya Te Digo Reitero Espero Que Te Sirva De Ayuda Y Nos Vemos En El Próximo Vídeo